¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu costrita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu costrita! ¡Ay! ¡Dame tu costrita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu costrita! ¡Ah! ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu costrita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu costrita! ¡Ay! ¡Dame tu costrita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu costrita! ¡Ah! ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! Gracias.